¡BRAVO! Teo Grajales está abriendo este garaje bien especial. Bienvenidos, ¿cómo están? Y nos presentaba su currículo invitada de su hoja de vida, su trayectoria, comenzando desde el 94, más o menos, ¿qué? Unos 24, 25 años. Don Teo, venga, lo invito por favor para acá para que se siente conmigo, conversemos un buen rato y sigamos en este garaje, conociendo los artistas, las propuestas, todo esto tan interesante de la Medellín Musical que estamos descubriendo. Teo, qué placer tenerte por acá. ¿Cómo vamos? Hey, Andrés, ¿qué más, hermano? No, pues yo feliz de estar invitado aquí al garaje de Telemedellín. Hace tiempo había hecho pues un par de programas cuando Telemedellín tenía la sede por allá en Caribe, pero nunca había pues estado en esta sede que está bien parchada y pues estoy feliz aquí invitado con ustedes. Teo, comenzaste en una época complicada para el hip hop, para el rap también, porque era música que era muy estigmatizada, que ya ha cambiado muchísimo, diría yo, casi un 80% ese estigma, pero ¿cómo fue ese comienzo y cómo fue precisamente ponerse la bandera y las botas del rap para conquistar ese público de Medellín que por ese momento no estaba pasando como tan chévere? Bueno, sí, como vos decís, fue complicado, no solamente por lo del estigma, sino por, digamos, por la falta del acceso a la información, porque yo siempre he pensado que el internet pues cambió el juego de un todo y por todo. En esa época era muy difícil acceder a la música, era muy difícil acceder a una revista, a cualquier tipo de información que le permitiera a uno como irse puliendo en este arte pues del rap. Yo en realidad comencé por a finales del 91, principios del 92 en unos parches que hacíamos en el Polideportivo, en Vigado, un sistema de sonido superpirata. Las pistas pues ni se diga, era la época de la grabadora doble cassette, entonces en esa época era puro copia y pegue. De esta que tenemos aquí. Sí, sí, puro copia y pegue las pistas, a veces no quedaban métricamente perfectas, pero era lo que había. Y con el pasar de los años pues se fue como desarrollando una escena de la cual yo hice parte activa más o menos como hasta el año 98, que fue ya el momento en el que yo sentí ya ese llamado definitivo como por la academia musical. Pues nunca dejé de ser rapero, nunca lo he dejado de ser, pero sí digamos que hubo unos años en los que hice como una pausa en el rap para dedicarme al estudio de la música pues de lleno. Y eso me permitió como incursionar en otros géneros como el jazz, como la salsa, tener varios proyectos pues como en cada uno de estos géneros y siempre también hacer fusiones con el rap. Entonces, por ese tipo de experimentación también he tenido la oportunidad de viajar, pues viví un tiempo en España. Eso. Luego, al volver aquí regresé allá, luego empecé a ir a México con cierta frecuencia y pues a nivel nacional también se han hecho cositas pues y bueno, aquí estamos. Ese paso a España, donde también ha sobresalido con algunos artistas y con ese movimiento también que se tomó muy fuerte en Europa, ¿qué aprendiste allá? ¿Qué te llevaste? ¿Cuándo llegaste? ¿Qué fue lo primero que descubriste en ese momento y lo que te trajiste a Colombia? Bueno, a mí me gustó mucho Barcelona, pues que fue la ciudad a la que particularmente pues llegué y en la ciudad en la que viví casi ocho años. Digamos que yo decidí quedarme allá porque encontraba que la manera de entender la música allá ya era muy parecida como siempre la he entendido yo, o sea, y como sobre todo en esa época venía yo como realizando esas búsquedas, esas investigaciones, entonces no era extraño que en un club de jazz se formaran parches como funky, inclusive hip hop, pues tenían como muy claro que la música muchas veces está más cerca de las otras, de los otros géneros, de lo que la gente se imagina. Y eso es una cosa que permite mucho el jazz, como hacer fusiones, como que las barreras o las fronteras entre las músicas a veces sean como imperceptibles y allá tienen mucho ese concepto, pues lo tienen bastante claro. Entonces, eso me permitió conocer unos músicos increíbles, aprender toneladas e inclusive pues realizar algunas grabaciones por allá, también me quedaron pues como grabaciones de allá importantes para mi carrera. Claro, claro, qué importante eso y sobre todo compartir y adquirir ese conocimiento para después pasarlo e imprimirle esa chispita y esa marca personal. Vamos con Piano Trinchera, una canción que me tiene la expectativa también, porque también tocas piano, ¿cuánto tocas? Sí, sí, por eso te digo que hubo un tiempo en el que yo decidí como, digamos, poner el rap como en stand-by para dedicarme al estudio profundo de la música. Yo comencé estudiando percusión, pero rápido me di cuenta que yo lo que quería era componer, escribir música, pues partituras, estar en la capacidad de hacer una orquestación, porque me gusta mucho la salsa, el jazz latino. Y pues el piano se ha convertido como en mi parcero, como en mi socio ideal a la hora de hacer música. Y Piano Trinchera es un tema que describe eso, o sea, que es como que yo solamente necesito el piano para tener como un refugio a la hora de disparar lírica, que es lo que se hace en el rap. Sí. Entonces, más que una canción, es como un concepto también que me ha definido a través de los años. Y hablemos de esta producción, que es el lanzamiento de ese 2020 Neapolis, hombre, aprovechando también mucho el parlache y esa palabra que utilizamos y que muchas personas utilizan de alguna otra manera en ese parlache, hacerle una canción. Sí, es que yo desde que empecé como a estudiar el, pues como la esencia del rap, entendí que, digamos, lo que llaman slang, lo que es argot, lo que es jerga, en nuestro caso parlache, es parte fundamental, pues como de las letras, ¿cierto? De la lírica. Como en los gringos los niga. Eso, eso, eso es lo que digo, pues como slang, como homie, que es parcero, como crib, que es casa, como boo, que es como la jeva, pues como la novia, etcétera. Muchos términos que uno los busca en un diccionario y no los va a encontrar. Sí, claro. Entonces, eso mismo tenemos nosotros en Medellín, y de hecho, pues el parlache de Medellín ha permeado como el resto del país también. Y pues siempre he sido como muy, muy bien peliculado con ese asunto de buscar la rima, pero con esa palabra callejera que a veces también genera como, como jocosidad, como, como en cierto modo, pues como doble sentido también. Y pues sí, Neapolis hace parte de un, de un disco que se llama Rapoteosis, Neapolis siendo el primer sencillo, pues de este álbum. Y es como un regreso a la escena del rap, porque pues la verdad había estado como bastante activo, pero en otras, en otros géneros, como me gustan, pues como el latín jazz, como la salsa que decía antes. Pero hace ya unos cuantos años, más o menos cuatro, cinco años, no hacía un disco de rap. Y, y pues Neapolis es el primer sencillo de este nuevo, de este nuevo producto. Teo, no te voy a jubilar con lo que te voy a preguntar. No te voy a jubilar, pues, pero ¿cómo ves también esas próximas generaciones, esos chicos que ya se están acercando también a hacer carrera? ¿Cómo lo notas en Medellín y a nivel Colombia también? Yo creo que es muy importante reconocer que están haciendo las cosas muy bien. y también creo que, como te decía al principio del programa, pues el asunto del internet ha jugado un papel fundamental para que no solamente los MCs o los raperos o los letristas crezcan, sino que también los beatmakers, los productores, los ingenieros de mezcla, y mucha otra gente que gira en torno a una industria musical, como son los publicistas, como son los realizadores de videos, como son los periodistas, porque también hay ya mucha gente que escribe de rap. Eso en mi época no se veía. Ahora hay, no sé, tres, cuatro periodistas que escriben en el colombiano, en el espectador, pues, en diferentes medios, que eso en mi época, la verdad, era impensable. Entonces, yo creo que todo eso ha hecho que la escena del rap de Medellín y en general de Colombia crezca bastante. La escena que se convierte poco a poco en industria, entonces ya hay encuentros, hay batallas, hay espacios también en festivales importantes, hay artistas que traen, otros que se llevan. Bueno, son muchas cosas interesantes las que hay en este género, y sobre todo en la música de Medellín, que les queremos compartir a todos ustedes ahí, desde su hogar, desde la página, desde donde nos ve. Hoy tenemos a Teo Grajales, un artista que desde los 90 ha tenido esa bandera del rap en Medellín. Y bueno, despidámonos entonces, y que digan lo que quieran también con esta nueva producción, y con Teo Grajales en el garaje. Sí, que digan lo que quieran, es un tema que hace referencia como a esa dualidad que mucha gente no entiende de Teo Grajales, que es un rapero que se formó como pianista, como compositor, como cantante. Y no digo que también fue comedia, o que también le jala la comedia, pues eso ya es para otro capítulo. Sí, 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 Andrés conoce mis intimidades en ese aspecto. No, no, algún día daremos la sorpresa por ahí con unas buenas punchlines. Ajá, eso está bien entonces. Sí, sí. Vamos entonces, porque esta canción él la toca, él la canta, Teo, muchísimas gracias. Y le recuerdo también a todos nuestros televidentes, que pueden conectarse, que pueden entonces mandar toda su información, sus demos, su video, a elgaraje.com. arroba telemedellin.tv, elgaraje, arroba telemedellin.tv, porque queremos descubrir esos talentos de Medellín, esos talentos que hay también y que se han formado no solamente en el rap, en el hip hop, en el rock and roll, en el rock, en el pop, en el metal, en tantos géneros que somos tan diversos, que somos tan ricos de verdad, y que festivales tan importantes en Colombia como Altavoz, como Rock al Parque, como, bueno, tantos otros, se han alimentado de esos talentos y que han potencializado también para que estos artistas se den a conocer en otras partes, en otras latitudes y nos sintamos orgullosos de ellos. Teo Grajales está en el garaje, aquí en Telemedellín.